El peje, que ya le entró a la voz, nada más que le dice la voz, así con J, la voz. A la revista, no a la voz. No, pero no él, ya metió a su esposa a la voz. No, lo de la esposa es un horror. Ya lo pusieron, ya lo oyeron. No lo pusimos aquí, no lo pusimos. Cuéntalo todo tú, cuéntalo todo tú. Epic Menü Ibarra, que es su jefe de propaganda, pues le hizo una película que se llama Ejto Soy, así, Ejto con J, soy. Y entonces ha estado poniendo a Vanges. Entonces pone a su esposa a cantar una canción de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, les juro que yo lo intenté, como en el Colegio Madrid, todo mundo lo oía y lo amaba. Era así de, wow, Silvio. Entonces yo decía, debe ser buenísimo. Me compré un par de discos. Y así como de, esto no me entra. Y luego, ya Silvio Rodríguez es en vivo. Y fui. Y era así de, qué cosa tan asquerosa, qué música más. Qué basura, qué porquería. Y por otro lado, un artista que decide venderle su arte o doblegar su arte ante un dictador, no merece ser llamado artista. Así, este, el artista de la disque revolución, o sea, de la dictadura de Fidel Castro. Silvio Rodríguez es una vergüenza como ser humano y como artista. Pero bueno, Beatriz, la esposa del P, se echa, se va a echar un cachito aquí, de una rola de Silvio Rodríguez. Pongan atención, por favor. La voy a parar antes de que diga la palabra miércoles. Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. A tanta miércoles, entonces ahí le corto. Este, y las imágenes de veras son como de, ¿hace cuenta que el peje fuera un cantante? Un cantante, este... ¿Consagrado? Hace cuenta que fuera un cantante yucateco, pero ya, a ver, que trae Ju, ¿cómo se llama? Ju Guayabera. Ju Guayabera, sí. Que fuera, sí, que fuera, este... Manzanero. Y la está asesorando y ella es su elegida así de... Oye, canta horrible, ¿eh? Es... Canta espeluznante. Canta espeluznante. Canta, ¿sabes qué? Canta entre las ardillitas y las de hash. Porque está muy arreglada por los aparatos. Ah, y se nota que además está arreglada por los aparatos, por supuesto. Pero es verdad... Bueno, verdaderamente es... Mira, si Margarita, este... Zavala, o si... La esposa de... ¿Meet? De Mif. Cantaran y se pusieran a cantar algo. Uy. Imagínate lo que diría... Las matan. Uy, lo que diría Pigmenio. Uy, claro. ¿Verdad? Pero esto, esto, de veras, tiene así el nivel de... En La Voz México estuvieron ensayando muy arduamente. Y nada más, inaugura la UNESCO Expo de Silvio Rodríguez. De fotos de Silvio Rodríguez. Este, 36 fotografías. Eh... Inaugura... Este, pero ¿dónde es? Por él, bar... Fueron tomadas por él en barrios humildes de La Habana, que hay de otros barrios. Este, digo, en buena onda. No, si hay un barrio rico, ¿eh? No, tienes razón, tienes razón. Perdón, yo estuve en La Habana, en el barrio rico, y te quedas de lado, ¿eh? Tienes razón, tienes razón. ¿Cómo viven? En serio, ¿eh? Este... No son todos iguales. No. Y bueno, este, con esto, con la inauguración de las fotografías de Silvio Rodríguez, la UNESCO cambia su nombre a la UNASCO. Oye, y además después de las declaraciones tan estúpidas... Que acabas. De Andrés Manuel López Obrador. Hijo. De la amnistía... Ah, sí. A narcotraficantes... Está como Kate, ¿no? No, 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 pero además dices... Sí, claro. Bueno, tiene el nivel... Bueno, Epic Menor... Porque Epic Menor es el que está con ellos. Bueno, Epic Menor y Barra consideran que Kate... Que Kate del Castillo es la pasionaria. Sí. Evidentemente considera que Andrés Manuel es Churchill. No, no, Andrés Manuel es un señor muy tonto. Está como ella, pero... Muy absurdo. Ajá. Muy ridículo, que en verdad, perdón que se los diga, sí, y miren, sí es un peligro para México. Perdón. Es decir, luego claro, ya ahorita aclaró que quiso decir que... No, 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 lo que dijo, dijo, punto. Además, no estamos como para que un señor que pretende ser presidente que lleva tres siglos de campaña, ni siquiera sea responsable de las propias palabras. Y con tanto tiempo y ni siquiera, o sea, sabe lo que quiere decir, ¿no? Pero ni siquiera conoce el sistema político de México. No decía él que iba a cambiar las leyes y que no sé cuánto y que él iba a ordenar. Dices, a ver, ¿y el Poder Judicial? Después de tanto tiempo no tiene una postura sobre los homosexuales o sobre los abortos. Tanto tiempo de preparación y de haber estado... No, porque es cristiano. Ah, fíjate, pues, ya hubiera... Entonces, esto de lo de la esposa me parece de décimo novena. Hay una cosa, este, yo, créanlo o no, soy un caballero. Este, entonces, no voy a pasar de aquí. Pero, si ya avientas a tu esposa como parte de tu campaña, la vuelves, este, ahora sí que... Figura pública, ¿no? No, la vuelves, este, temporada de patos y él es un pato, ¿me entiendes? O sea, si ya la metiste a que te ayude a hacer la campaña, ya le das derecho a los medios de que la caricaturicen, de que se burlen de ella, de que hagan comentarios respecto a ella, de un montón de cosas. No, si la convierte en el soundtrack de tu campaña. Y él tan flexible que es. Entonces, este... Pero además su partido es su partido familiar. Porque, ahora sí, Margarit Zavala nunca se metió, ni en la campaña de su marido. No, 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 no. Ni cuando era presidente, no dijo... Ni pío, ni pío. Este, entonces, pues, quien la atacaba, de repente, porque de repente si la dibujaban era así de, wey. Bueno, pero también... Se veían muy mal. No, pero... Pero si ya, si ya vas a aventar a tu esposa al... Ahora sí, ahora sí que si ya la vas a aventar al... Al ruedo. Al ruedo, pues puede resultar cornada, vamos a un corte. La cornada, el periódico favorito de los... De los chairos. La cornada. La cornada. Propongo que de ahora en adelante nos refiramos a la esposa del PG como la cornada. Ándale. Este...